¡Muy buenas mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo una invitada que flipáis La conocí gracias a un gran amiguete ya del canal Ya sabéis, Ricardo, uno de mis directores amateurs favoritos Porque por suerte estoy conociendo ya a directores y directoras de cine nacionales Ya sabéis que a mí me gusta decirlo Los que son de casa, de aquí, de lo bueno, bueno Bueno, pues os voy a presentar a una amiga nueva del canal Por medio de Ricardo, como os decía Que ha participado en muchos de sus proyectos Pero el que quizá aquí le hemos dado un poquito más de bombo y platillo Es su primer largometraje que hizo Ricardo En el que ya participó uno de los papeles protagonistas Ella es Amada Santos y está aquí con nosotros ¿Qué tal, Amada? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Ale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Lo primero, muchas gracias estar aquí hoy charlando aquí un ratito conmigo Pasando este buen ratito aquí en el canal Cuéntanos un poquito Por encima, lo que quieras ¿Quién eres y a qué te dedicas? Cuéntanos, cuéntanos un poquito Pues soy Amada Santos, como tú bien has dicho Soy de Huelva, aunque vivo en Jaén hace ya 16 años Y bueno, soy actriz y también productora en las 5 producciones Así que lo mismo interpreto que produzco, que también escribo guiones, que dirijo Pero principalmente soy actriz, aunque me tengo que dedicar a varias cosas más Relacionadas con la industria del cine y del teatro Pero bueno, me muevo ahí en ese mundo de la farándula, digamos, un poquito Cómo me gusta ahí ese rollito y tal La farándula, el artisteo, cómo me gusta a mí Está genial Así que tocas bastante dentro de lo que es el mundo del cine Del cine en general, del teatro, bueno, de la actuación, vamos a decir así Tocas bastantes palos Actriz, productora, guionista Bueno, no quiere decirlo de que también se dedica a sonido y iluminación Para no dejarnos mal al resto Yo siempre suelo preguntar así un poquillo cuando os tengo a actores o actrices A guionistas, a directores Siempre tengo un poquillo la misma pregunta ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué fue el día en el que dijiste tú? Esto, esto es pa' mí Esto, 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 me encanta esto Yo quiero ser actriz Yo quiero estar aquí y tal ¿Cuándo fue? Pues es que lo mío fue muy divertido Porque yo realmente creo O por lo menos no soy consciente De que nunca pensé en ser actriz Porque me da un pánico increíble Yo vi a mi hermano de jovencilla Que en mi pueblo, en San Juan del Puerto Me devuelva Que estaba en una compañía de teatro Que se abrió aquí en el pueblo y tal Y vi a mi hermano con otras amigas Que estaban ahí actuando Y a mí me parecía eso como Dios mío, qué vergüenza O sea, lo pasaba mal por ello, ¿no? Entonces yo era muy, muy, muy cortada Y lo sigo siendo Aunque luego he aprendido a disimularlo Pero era bastante cortada Entonces, bueno, para mí esto era imposible, ¿no? Sí me gustaba mucho todo el tema De que me ponía estas cosas de cantar Así a escondía, ¿no? Y a hacer personajes a escondía Pero yo estar en mi cabeza El hecho de que el día de mañana Yo fuera actriz, nunca Pero ¿qué pasó? Que bueno, un día Estando en la universidad Yo estudié Humanidades en Huelva Y entonces allí llamaron a un director de teatro Y yo hice un curso Pero pensando que solamente era teoría Sin embargo, metieron una parte de práctica Y en esa parte de práctica Yo ya me cagué Cuando vi que tenía que interpretar Un personaje Había improvisado Que ya ves tú Que ahora me dedico a la improvisación Sí, sí, sí Y era improvisado Y nada Fue una pasada Porque al final me dejé llevar Era con otros chicos Que íbamos a montar en un autobús Entonces nos decía Os montáis en el autobús Y a ver qué pasa Y os dejáis llevar Entonces pues eso hice Y de repente La verdad que yo me vi Que estaba Se me olvidó todo lo que estaba alrededor Y estaba con ese chico en el autobús Y creando una historia En ese momento Y el chaval también lo hacía muy bien Y también entró ahí al tema Y fue una experiencia como muy impactante ¿No? Se acabó Ese momento Y el director se quedó callado Todo el mundo callado Y yo digo Madre mía Madre mía Me voy a tener que ir corriendo para casa Que vergüenza No sé qué Total Que el hombre Se quedó ahí Callado Y me dijo Empezó a aplaudir Se me lo he creído Y estaba como muy impresionado Porque se había creído Eso que estaba pasando ¿No? Entonces eso quedó ahí Él me llamó Me llamó Para hacer un personaje Una obra de teatro Que yo estaba estudiando Y en ese momento No podía dejar la carrera Para hacer esa obra de teatro Y lo dejé ahí Y entonces se fue en Huelva Y ahora me vine a Jaén Y en Jaén Fue una cosa muy curiosa Porque dije Cuando llegué Voy a hacer algo Para distraerme Estaba trabajando En comisiones obreras Sí Y me puse a hacer cola En una cosa que se llama Un edificio que se llama La Universidad Popular Porque había una actividad Que era aeróbic Ah, mira tú O sea Todo Os dais cuenta De que va todo hilado Gente O sea Todo Todo conectado ¿Eh? ¿Eh? Humanidades Humanidades Vergüenza Aeróbic Está todo hilado Esto es el destino Pues entonces Había Bueno, había cola Para todas Para varias actividades Pero yo qué sé Yo quería hacer algo de deporte Y vi a aeróbic Y digo Bueno, pues esto venga Y se cola toda la mañana Y cuando llegué al sitio Me dice Que se ha acabado Las plazas para aeróbic Y digo ¿Qué queda? Entonces pues había Ahí unas cositas Algunos cursos Miré Y había teatro Y dije Pues esto va a ser Que me está persiguiendo De alguna forma Y dije Pues venga, pues teatro O sea, que era como un mal ¿No? Porque se supone que todo el mundo Dice Yo he querido ser astrito a la vida Lo tenía claro Sí, sí, sí Que era como un poco Ya no puedo cambiar discurso Porque lo he contado varias veces Así que ya Rompiendo moldes Es lo que hay No os preocupéis No os preocupéis Es lo que hay Aquí no pasa nada No pasa nada No pasa nada Así que ha sido así Y nada Claro, claro Siempre Pero yo porque Me daba mucha esa vergüenza O sea, para mí eso era imposible Pero no sé por qué Ahí me dio la neura Y dije Venga, para adelante Te lo iba a decir antes Pero no es la primera vez Que de actores Vale, con carreras muy dilatadas Con todo el renombre Que tú quieras dar Que muchos lo dicen Y dicen No, no Yo realmente soy muy tímido Me da mucha vergüenza Esto, lo otro, tal y cual Y dices tú Es como No, bueno Y delante de la cámara Y tal Digo, bueno, ya Pero ¿Qué tendrá que ver Estar hablando delante de una cámara O bueno Ya ha llegado un momento Delante de un público En un teatro Vale Que también Que cuidado Yo para mí es mucho más difícil Que estar delante de una cámara No es por nada Yo creo que bueno Pero para Bajo mi punto de vista Para que luego te digan No, no Tú no puedes ser tímido O sea ¿Cómo no vas a ser tímido? A ver si va a resultar Como se suele decir Que las tías No se tiran pedos Porque son chicas Y son Yo qué sé Seres de luz O algo No, no A ver, gente Tiene necesidades Como todo el mundo O sea Pues esto es igual Es un poco eso Entonces Choca Pero es algo muy común Que se escucha A actores y actrices siempre El tema de No, yo Oye, pues tengo vergüenza Bueno, pues mira Una más gente Ya sabéis Es muy habitual Y soy La gente que sea tímida Que ya sabe Que son capaces De ponerse en un escenario De ponerse detrás De una cámara Y que solo tienen un talento Por ahí escondido Fenomenal Yo cuando veo gente tíner Digo Esta persona me interesa Porque siempre tiene ahí Como un mundo muy especial Y nada Bueno, pues yo me apunté A este curso De forma amateur Y al final Empezaba con los cursos Empezaba a hacer obras de teatro Y Pero todo amateur Pero me empezó a gustar tanto Que al final Acabé dejando mi trabajo Y metiéndome Más profesional Más profesional Hasta que monté Mi productora Y ya me puse también Con el cine Aparte del teatro Y bueno Ya me dedico a eso Y ya me puse Y ya me puse